Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lucía Jiménez y estoy haciéndoles un video de Coronas de Cristo. Pues todavía no tienen flor, como pueden ver, han de decir, bueno, pues que nos va a enseñar, ¿verdad? Pues sí, pero como dije yo, ya hace mucho no les hago un video y hay nomás para que las miren, ¿verdad? Como van. Ahorita apenas están reponiendo y todavía no tienen mucha flor, pero miren, estas sí tienen, ¿verdad? Pero estas son de las que acabo de agarrar, son nuevas en mi colección. Aquí son, estas son de allá de donde, con la señora Ceci Chaboya. Un saludo a la señora Ceci Chaboya, que tiene unas plantas preciosas y que ahí nos trae alegría también a los hogares, a nosotros, porque pues ya cada vez que vamos ahí, no nos traemos una, nos traemos varias. Y pues contenta aquí con mis plantas. Ahí como pueden ver, están bien bonitas, verdes, verdes, este, pues nomás les voy a dar una probadita, porque ahorita estoy cocinando y no me quiero retirar mucho y eso, pues nomás quiero enseñarles cómo están ahorita mis plantas. Y pues ya ven que el otro día llovió, llovió demasiado y si están bien húmedas todavía y creo que va a haber más agua. Espero que no, no pase nada, porque creo que tanta agua también les hace daño y, pero espero que no, que no haya tanta agua. Que baje la, la cantidad de agua, miren ahí están todos mis esquejes, que, por cierto que le tuve que cortar a las plantas, dije les voy a cortar porque antes de que vaya a pasar otra cosa, ya ven que cuando se le mueren a uno, no sé, se queda sin, sin Juan y sin las gallinas, como dijeron por ahí. Sí, como ven, no, pues aquí estamos. Pues, lo que pueden ver son puras hojas, veo, porque apenas van a empezar, yo creo, a echar flor. Nomás es para que, ay, todavía hay uno que otro bote tirado, es que apenas me ayudaron a ayer a sacarlas otra vez, pues de repente se vino el frío y que iba a helar y que córrele y que se van a helar. Y en un ratito, de un ratito para otro, tuvimos que guardarlas y otra vez a sacarlas. Soy yo para meterlas todas y para sacarlas, igual me viento un día y medio, porque sí son bastantes y para, para sacarlas y meterlas. Ahí es cuando. Y como pueden ver ahí están, todas bien bonitas. Estas, este, ahí están bien hermosas mis, mis niñas. Miren, ahí están, ahí están. Ahí están las de semilla, miren, esta es de semilla y todavía no, todavía no florean. Y miren, esta, esta me la regalaron, miren. Esta me la regaló una amiga, me la dio así como está floreada ella. Bien hermosa. Miren nomás, qué hermosura. Dejen que empiecen a florear y ya no me voy a querer ir ni a trabajar por estarlas cuidando y estarlas mirando. Así. Bueno, pues este fue el video con Lucía Jiménez en esta tarde, muy bonita. Ay, grosa, pero fresca, no tan caliente. Que pasen buenas tardes y hasta pronto. Les deseo que tengan un día hermoso en compañía de su familia. Saludos para todos. Allá en mi tierra, por donde quiera que estén mis amistades. A todas esas personas que se están suscribiendo a mi canal, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga y... Y a ver, a ver qué día de estos. Les vuelvo a hacer un video un poquito más, ya más extenso con yaiga flor también. Porque ahorita no hay, nomás lo que hay son matas de tomate y hay... Hay muchas plantas que tengo de jitomate que salieron ahí en las macetas. Y ya estoy pensando que voy a reproducir jitomates. Sí, como ven. No, pues que tengan una linda tarde. Saludos, un abrazo muy fuerte. Desde aquí, desde Bowman, Texas. Este fue el video con Lucía Jiménez en esta hermosa tarde. Bendiciones.